No es que te roja, cualquier día cara a cara Si te veo, no te roja, si te veo, no te roja Mi casita te rojara Tus ojos morena me tienen a mí Un besito de pena desde que te vi Deja que te vi y no puedo ni amar Tus ojos morena me van a matar ¡Ay, Gonzalo, 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 Gonz